Luz María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa para informarnos sobre los servicios que ofrece Autofin. Mira, Autofin es una empresa 100% mexicana, todo lo que contratan aquí en esta oficina es con la finalidad de poder ayudar a mucha gente mexicana, no importa su estatus migratorio, lo más importante es que realmente quieran tener algo en México para que nosotros lo podamos ayudar. Y ese algo son propiedades, casas, automóviles, ¿verdad? Sí, una casa, un terreno, un apartamento o un préstamo para poder remodelar o construir su casa. Ok, ahora todo el proceso se lleva a cabo acá, pero la compra es ahí en México, ¿verdad? Y una cosa que tú me mencionaste antes de comenzar a grabar es que uno cuando entra aquí se siente físicamente en México, la transacción es con pesos mexicanos y todo eso. A ver, explícame un poco más sobre esta experiencia. Sí, efectivamente siempre le digo al cliente cuando viene aquí a la oficina es como si estuviera físicamente en México, ya que nada queda en Estados Unidos, todo queda en México. Pueden pagar en Estados Unidos o el día de mañana si se van a México pueden pagar en México sin que nada los detenga para regresar a México. Excelente, ¿y cuáles son los requisitos? Son mínimos, ser mexicano, mayor de edad y trabajar en Estados Unidos. Ay, excelente. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Te voy a hacer las preguntas que tú recibes comúnmente acá y nos las contestas aquí en cámara para que le quede bien clarito a nuestro público. ¿Te parece? Me parece excelente. Ok, a ver pues, para aplicar con ustedes, ¿necesito tener crédito? No, lo haces con nosotros. Excelente. Si me pagan en efectivo, ¿puedo aplicar? Claro que sí puedes. Sí, excelente. ¿Importa el estatus migratorio? No, no importa. No importa. Bueno, excelente, una excelente opción. Y luego los pagos, platícame un poquito, ¿alguna gente pudiera pensar que tal vez se paga muchísimo dinero? No, bueno, tenemos planes para todo tipo de gente. Planes de 100 dólares por mes. Es de acuerdo al bolsillo de cada persona. Lo más importante es que puedan venir con nosotros, que sepan cómo trabajamos y a su vez que sepan que todos pueden aplicar con nosotros. Bueno, excelente. Todo completamente en español. Se sienten como que estuvieran físicamente en México y bueno, pueden comunicarse con Luz María para más información. ¿A cuál número de teléfono? Al 408-457-9150. Sabes que no quiero que se me olvide que nos cuentes cuántos años tienen ustedes ofreciendo estos servicios. En México tenemos 35 años cumpliendo. En Los Ángeles cumplimos el 5 de mayo 5 años y en San José cumplí 4 años ya. Bueno, excelente, señores. Ahí lo tienen. Se pueden comunicar con Autofin para hacer sus transacciones y hacer su sueño realidad de tener una linda casa en México o un automóvil, ya sea para ustedes o para su familia ahí en México. Así es. Los esperamos. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta.